Estoy viendo, estoy viendo, mirad mi espalda. Yo veo el de acá, yo veo el de acá. A ver, sigo, sigo, sigo. Ves, ves, ves. Ale, pasa. Ah, a ver. Vale, pasad, yo veo la espalda. Pero yo me veo a la puerta. Yo veo la espalda, vale. Cuando estás a la puerta, avísame. Ya, venga, venga, vengan todos, vengan todos. ¡Aaah! Vengan todos, vengan todos. Tío, tenía que haber cogido a la mina. ¡No! Se ven como Ale. Me muero. Esto no me gusta. ¡Aaah! ¡Se molesta! ¡Se molesta! ¡Se molesta! ¡Se molesta! ¡Se molesta! Mira, una máscara. ¡Cógelo! ¡Se molesta! ¡Se molesta! ¡Con la puta, tío! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!